Esta conferencia comenzará a grabarse. El presencial por módulos ya están vigentes. El que es el diplomado online empieza el día de mañana. Entonces, todavía tienen hoy y mañana antes de las 5 de la tarde para inscribirse si lo quieren tomar. Y el diplomado por módulos el sábado 16 de octubre empieza y termina. El módulo 3 que es todo lo referente a jabones líquidos, a bases de jabón líquidas para todo tipo de productos, ya sean shampoos, geles de duchas, espumas faciales, acondicionadores, todo ese tipo de productos se elaboran el sábado 16 de octubre. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, lo pueden anotar en el chat y lo podemos ir contestando. Listo, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de qué es la aromaterapia. La aromaterapia es el uso de los aceites esenciales. Los aceites esenciales vienen de plantas que se les conocen por propiedades curativas y entonces estos aceites con esas propiedades nosotros nos vamos a beneficiar de ellos. Un poco de la historia de la aromaterapia en general ha venido utilizándose desde el antiguo Egipto, donde ya se utilizaban aceites perfumados, se utilizaban todo este tipo de fragancias o de esencias que tenían algún beneficio sobre el cuerpo. Pero propiamente como aromaterapia lo acuña por primera vez el químico francés René Maurice Gattefosset, que él por accidente redescubre las propiedades de los aceites esenciales al quemarse. Y entonces al momento de que se quema, él utiliza el aceite esencial de lavanda para el alivio inmediato al momento de que él se estaba quemando. Y entonces él nota que ya no le queda una cicatriz, que su piel se regenera bien, que no quedaron realmente tantos daños de aquella quemadura. Y entonces esto atrae poderosamente su atención y comienza a estudiar los aceites esenciales de propiedades antisépticas y propiedades antibióticas. Y con esto él comienza a escribir y acuña por primera vez el término aromaterapia. Posteriormente otros investigadores como los doctores Jean Valnet, Daniel Penuel y Pierre Francombe. Bueno, ellos continúan trabajando en la investigación de esta aromaterapia en base a lo que René Maurice Gattefosset investiga. Y entonces en su investigación ellos empiezan a hacer estudios a nivel clínico para utilizarlos. Y al final tanto Daniel Penuel como Pierre Francombe escriben un libro que se llama La aromaterapia exactamente, que es uno de los libros más completos y más explicados sobre cómo usar la aromaterapia, pero básicamente en temas clínicos. Otra persona que también jala estas investigaciones y empieza a hacer las propias es la Madame Marguerite Mauri, que ella lo que hace es empezarlos a utilizar, pero ya en terapias de belleza, en terapias cosméticas. Ella comienza a incluir la parte del masaje para meter los aceites esenciales. Y ella entonces abre esta rama de los aceites esenciales y su uso en el área cosmética. Y actualmente existen muchas personas haciendo pues trabajo e investigación sobre los aceites esenciales. Y uno de los más importantes o de los que más visibles son, son Robert Isenand, que él continúa con estudios en el campo de la aromaterapia. Y actualmente publica todos sus estudios o sus nuevas actualizaciones sobre aceites esenciales. Los tiene públicos para que cualquiera los podamos consultar. ¿Qué son y para qué están en la naturaleza los aceites esenciales? Los aceites esenciales los producen las plantas principalmente, bueno, tienen que ser plantas que se conozcan con propiedades terapéuticas o que tengan propiedades medicinales. Y estas sustancias son destiladas o extraídas de las plantas para usarlas nosotros en nuestro beneficio. Pero las plantas las producen para ellas mismas, no es que las plantas las hagan para nosotros. Químicamente están compuestos de moléculas base que se llaman isopreno, que básicamente son como pequeños ladrillitos de 5 carbonos, que depende cómo se van arreglando entre ellos, ya sea 2 ladrillitos, 3 ladrillitos, o incluyan en su molécula otro tipo de, que no sean carbonos, que sean oxígenos, que sean nitrógenos, otro tipo de moléculas, entonces nos van a dar lo que son los monoterpenos, los esquiterpenos, los alcoholes, los aldeídos, óxidos, ésteres, entre otros. Cada una de estas moléculas o cada diferencia química entre estas moléculas nos da las propiedades particulares de cada aceite. Es decir, por ejemplo, los monoterpenos son conocidos por ser tónicos generales, tónicos estimulantes, los esquiterpenos pueden llegar a ser antiinflamatorios, los alcoholes son tónicos generales, son súper estimulantes, antiinflamatorios, los alcoholes son los más protectores de los aceites esenciales, los aldeídos, que son calmantes del sistema nervioso, los óxidos. Estos son expectorantes, pero son tóxicos por la cantidad de cetonas que contienen, perdón, por el tipo de moléculas de óxido que contienen, y también las cetonas se pueden encontrar en los aceites, también son tóxicas, y, por ejemplo, los ésteres que son antiespasmódicos. Entonces, cada diferente molécula que viene en un compuesto químico de aceites esenciales, pues nos va a dar diferentes propiedades y es por eso que cada aceite tanto huele diferente como sirve diferente. Las plantas producen los aceites esenciales para ellas, como yo les comentaba, para provocar la polinización, es decir, atraer insectos con ese olor para que los insectos lleguen, las abejas, los colibrís, todos aquellos que llegan y permiten que se haga la polinización, que es muy importante. También los utilizan para protección de ellas mismas, para repeler a lo mejor insectos o plagas que puedan llegar a ellas, para supervivencia y también para repeler la vegetación que puede crecer, que sea parásita para la propia planta, vegetación que le está quitando los propios nutrientes. Entonces, estas plantas generan estos aceites esenciales que sueltan para que aquellos insectos o roedores o plantas parásitas que puedan dañarla se vayan o no crezcan. Entonces, para esto, las plantas generan sus aceites esenciales. De aquí, nosotros, bueno, ya después de que se hacen investigaciones, se nota que esos aceites esenciales también son benéficos para nosotros y por eso se extraen para el uso en aromaterapia. ¿Cómo se extraen? Bueno, existen diferentes métodos de extracción de los aceites esenciales. El más básico, el general, es la destilación por arrastre de vapor. Yo aquí les puse un pequeño destilador de vapor. Básicamente, en la parte de abajo del cilindro grande, se coloca el lecho de plantas o de hojas o de flores o que se vaya a destilar y abajo, con una fuente de calor, comienza a ponerse agua a hervir. El agua empieza a hervir y empieza a soltar ese vapor y el vapor es el que va a pasar a través de las flores o de las hojas o de las plantas para arrastrar con ella los componentes volátiles y en este caso serían los aceites esenciales. Cuando los aceites esenciales se van en el vapor, llegan a la parte superior de nuestro alambique y en esa parte superior salen por el pequeño tubito que va al segundo contenedor y en ese segundo contenedor se está recirculando agua, que es la llavecita que se ve que está cayendo en el... embudo, está recirculando agua para enfriar ese vapor, para que ese vapor nuevamente se vuelva líquido y en la parte de abajo cae todo ese líquido, bueno, ese vapor que se volvió nuevamente líquido, pero ese líquido ya contiene el aceite esencial. El aceite esencial lo contiene en cantidades pequeñitas, en cantidades mínimas y todo lo demás que queda de agua es agua floral o agua de los hidrolatos que se conocen. En este caso, bueno, el agua ya va a tener ciertas propiedades de esa planta y el aceite esencial, que es una cantidad mínima, posteriormente se separan y entonces ya obtenemos nuestro aceite esencial y nuestro hidrolato. Esta es la forma más común en la que se pueden destilar los aceites esenciales. Entonces, posteriormente también existe la extracción con disolventes. Esta extracción con disolventes se da en plantas o principalmente en flores que no dan tanto... por su tamaño no pueden dar tanto aceite esencial y se necesitarían cantidades inmensas para sacar aceite esencial. Entonces, se encuentra con la forma de extracción por solventes que está basado en hacer pasar como una especie de destilación o como una especie de enjuague hidrocarburos como pueden ser el propano, el hexano, el leptano, básicamente el hexano. Y con esto, cuando lo hacen pasar, este solvente se va a llevar el aceite esencial consigo y se obtiene una especie de cera o una pasta aromática que posteriormente tiene que ser refinada o, por así decirlo, disuelta o lavada con alcohol etílico con el cual se extrae el aceite esencial, se queda esa pasta sin el aroma, se extrae el aceite esencial y a esto que se extrae con solventes se le llama absoluto. Entonces, en aromaterapia también se utilizan los absolutos que también tienen propiedades y todo solo que el método de extracción fue diferente en este caso. También existe la expresión en frío que básicamente consiste en oprimir para que salgan estas gotitas de aceite esencial. Esto se hace en los aceites esenciales de cítricos porque estos se encuentran en las cáscaras de las frutas, en la cáscara de limón, en la cáscara de la naranja, en la cáscara de la toronja. Entonces, lo que se hace es que estas cáscaras se exprimen, se aprietan para que el aceite esencial comience a salir y caiga. Esto se hace en frío, se evita que las cáscaras se calienten o el aceite se caliente para no perderlo. Y entonces, así es como se obtienen los aceites esenciales de los cítricos. Otro método que se utilizaba antes, actualmente ya no es muy usado, que es el Enflourage, que consistía en colocar las flores en manteca, puede ser manteca de cerdo o algún tipo de manteca, en la que colocaban las flores por cierto tiempo, normalmente unos días, hasta que la flor comenzaba a marchitarse y después se quitaban todas las flores y se volvía a llenar de flores esa misma manteca. Y así una y otra vez, hasta que la manteca ya estaba saturada de olor de la planta, y entonces después esa manteca se recogía y se hacía líquida, se calentaba, y de ahí se extraía el aroma o los aceites aromáticos. Esa es otra forma, es ya poco usada porque es muy tardada y no es muy rendidora. O vaya, los aceites esenciales no salen tan puros. Y últimamente también se está utilizando una extracción por CO2, un gas en condiciones supercríticas, y entonces este gas empuja al aceite esencial para que salga de la planta y entonces se colecta en otro lado y ya obtenemos este aceite esencial. Estas técnicas, por requerir equipos muy complejos, pues son rendidoras, pero los aceites esenciales que se obtienen de esta forma son muy caros. Entonces no es, bueno, actualmente no es como lo más común. La común es la destilación por arrastre de vapor, los solventes que nos permiten obtener absolutos, y la expresión en frío. Para la aromaterapia existen tres ramas bien marcadas, que es la médica, donde se van a tratar todo tipo de casos clínicos, la psicoterapéutica, donde se pueden tratar problemas psicológicos, emocionales o problemas que tengan que ver a nivel cerebro, a nivel emocional y cerebro, y la cosmética. En este caso la rama cosmética es la que a nosotros nos interesa, porque en las otras dos no vamos a entrar, porque necesitamos una capacitación más profunda. La rama cosmética, bueno, pues la aromaterapia la vamos a utilizar para beneficiarnos de ella en la piel, en el cabello, para rejuvenecer, para terapias holísticas, en este caso para aplicación en masaje, aplicación en productos de relajación. Esto es para lo que nosotros vamos a utilizar los aceites esenciales en la rama cosmética. Los aceites esenciales en este caso nunca van solos, siempre tienen que ir dentro de un producto, ya sea una crema, un aceite, un gel, un shampoo, nunca irían solos y siempre van correctamente portados. Es decir, si vamos a hacer algo para el cabello, pues sería un shampoo, un acondicionador, si necesitamos algo para la piel, pues puede ser una crema, un gel, un ungüento. Siempre deben ir correctamente portados y en las cantidades correctas. Ahora, ¿por qué funcionan los aceites esenciales en la rama cosmética? Bueno, y en todas las ramas. Pero principalmente la rama cosmética funciona porque los aceites esenciales tienen propiedades como ser citofilácticos, que se refiere a que crezcan bien las células, antisépticos, cicatrizantes, antiinflamatorios, son también descongestionantes, son emolientes, lipolíticos y relajantes, entre otras propiedades que tienen. Todas estas propiedades, pues son benéficas para el cuidado de la piel, son benéficas para el cuidado del cabello, para el cuerpo, y por ello los utilizamos en este tipo de productos. Estas propiedades que tienen los aceites esenciales, pues son de gran valor para el cuidado del cuerpo y por eso se aplican en este tipo de productos. Otro de los beneficios que en este caso ya entrarían en los beneficios integrales de los aceites esenciales son que además de las propiedades que ya mencionamos, tienen propiedades que permiten, bueno, que son afrodisíacas, que son digestivas, que son antidepresivas, que son estimulantes antineurálgicas, es decir, que nos van a quitar algún dolor, son hemostáticas, son inmunostimulantes, es decir, que van a estimular que nuestros, van a beneficiar la salud del sistema inmunológico, algunas son sedantes y otras son vulnerarias, y, bueno, básicamente las propiedades de los aceites esenciales, ay, perdón, las propiedades de los aceites esenciales, que no solo son directas para la piel, sino que nos permiten toda una gama de beneficios a los que podemos acceder. Recordemos que los aceites esenciales entran a nosotros desde que los abrimos. La primera vía de administración de cualquier aceite esencial básicamente es el olfato, porque desde que nosotros abrimos la botellita ya lo estamos percibiendo. Al entrar el aceite esencial por la nariz, va a estimular inmediatamente todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neurológico. El aroma, al entrar inmediatamente es recibido, es detectado, existen las neuronas nasales, lo detectan, existen los bulbos olfativos, que estos van a enviar la señal directamente al hipotálamo, que a su vez va a enviar la señal al sistema límbico y a la glándula pituitaria, que es la glándula maestra del cuerpo. Es la glándula que va a empezar a decirnos o a mandarnos señales al resto del cuerpo. Ya el primer contacto se dio, el primer contacto se dio y el primer contacto está ahí en nuestro cuerpo. Aunque no lo hayamos tocado con el dedo, aunque no lo hayamos puesto en una crema, aunque no lo hayamos usado todavía, el primer contacto con el aceite esencial ya se dio. Y el sistema límbico es donde nosotros tenemos la percepción, tenemos los instintos, todas las emociones, los recuerdos, e incluso nuestra propia memoria olfativa. Todos tenemos una memoria olfativa. Entonces, en esa memoria olfativa, nosotros vamos a poder reconocer y aceptar o rechazar algún aroma. Esto también es importante porque si nosotros abrimos un aceite esencial y al momento de percibirlo lo rechazamos, pues entonces no es adecuado utilizarlo porque no vamos a querer utilizar ese producto posteriormente. Pero si es un aceite esencial que al abrirlo nos encanta, pues entonces adelante al uso de ese aceite esencial. La memoria olfativa que nosotros tenemos nos va a ayudar en la parte de estimular los sentidos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, pero también el aroma nos puede traer buenos o malos recuerdos. Por eso la aromaterapia funciona, porque desde que entra, como yo les digo, desde que se abrió la botella, desde que entra, nosotros ya nosotros estamos reaccionando a esto. Antes de que lo pongamos en cualquier cosa, ya estamos reaccionando y es por eso que la aromaterapia tiene beneficios integrales. No solo va a ser a nivel piel o a nivel cabello, porque yo me lo ponga obtenga un beneficio, no. También es porque desde que lo estoy oliendo ya me estoy beneficiando de las propiedades de los aceites esenciales. A lo mejor en la parte antidepresiva, en la parte estimulante, en la parte sedante, yo ya estoy, ya yo estoy empezando a trabajar en mí desde que abro los aceites esenciales. Por esto es muy importante que, bueno, tengamos una responsabilidad sobre el trabajo de los aceites esenciales para evitar riesgos, porque así como tienen muchas propiedades, pues también tienen algunas contraindicaciones. Como yo les decía ayer, no todo lo natural es seguro. Entonces, también tenemos que conocer los aceites esenciales y trabajarlos de manera segura en nosotros y en nuestros productos. me preguntan qué es vulnerario, significa que favorece la curación de las heridas y va a impedir que el tejido se degrade. Es decir, que nosotros al poner el aceite esencial en nosotros va a permitir la cicatrización y evitar que se haga la piel pea o que crezcan mal las células. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios? Muy bien. Como yo les decía, el aceite esencial va a entrar básicamente por la nariz y entonces pues existen algunos hechos sobre utilizar los aceites esenciales o de utilizar el olfato. El acto de oler va a estimular toda clase de procesos neuronales, toda clase de procesos neuronales, que nosotros percibamos mejor las cosas que estamos viendo, que tengamos una mejor memoria, que tengamos una mejor retención, que tengamos un mejor proceso cognitivo. Todo esto nos ayudan los olores, todo lo que entra por la nariz. También, por ejemplo, es muy difícil que una persona se concentre o se calme o se relaje en un lugar que tiene olores extraños o un lugar que tiene olores que me recuerdan algo malo. Entonces, yo no voy a estar tranquila o no voy a estar bien si estoy en un lugar que me está causando esta cosa por el simple hecho de oler, por tener un olor ahí que no me agrada. Y al contrario, existen lugares a los que tal vez queremos estar o que tal vez nos lleva a un olor, por ejemplo, hay personas a las que ciertas flores les recuerdan las casas de sus abuelitas. Entonces, el olerlos les da felicidad, el olor de la comida que nosotros a veces percibimos, el olor de la comida que nos gusta e inmediatamente ya nos pusimos en el modo de vamos a comer. Este tipo de cosas, pues entonces, todas esas respuestas son procesos neuronales que están trabajando en nuestra mente. El olor estimula los sentimientos y los sentidos y en este ir, pues entonces también nuestros productos los podemos usar de manera terapéutica para tratar algunos padecimientos ligeros, no de forma clínica, sino de forma como apoyo y de forma holística para personas que están deprimidas, que están tristes, personas que a lo mejor tienen miedo o que están demasiado angustiadas o incluso también para calmar personas que están demasiado felices, están demasiado eufóricas y no logran bajar ese ritmo o ese nivel. También un mal funcionamiento del sentido del olfato está relacionado con el Alzheimer. Nuevamente, procesos neuronales y toda esta parte, la falta de estímulos sensoriales y en este caso la falta de cualquier estímulo sensorial, el tocar, el ver, el sentir, el oler, comienza a deprimir nuestro sistema central, nuestro sistema nervioso central y nosotros comenzamos a perder la capacidad de relacionarnos con otras personas. Entonces, es muy importante y pues, qué mejor que algo que es bonito que sería la parte del olor. Y bueno, la atracción entre personas está íntimamente ligada al olfato por el efecto de las feromonas que si bien no podemos decir a qué huelen, todos estamos percibiéndolas de manera sin pensarlo, los estamos todos percibiendo y estamos oliendo lo que son las feromonas de todos los que están cerca de nosotros. Cuando esas feromonas nos checan, pues entonces esa persona nos gusta, nos atrae o nos mantiene pendientes de ella. Dudas hasta aquí, preguntas, comentarios. También existen los riesgos de la aromaterapia, como yo les había dicho, que sean los aceites esenciales 100% seguros no este hace, perdón, que sean 100% naturales no los hace 100% seguros. Todos los aceites esenciales tienen algunas contraindicaciones más menos, pero siempre es importante que ustedes si los van a emplear consulten una ficha, consulten a su proveedor o en este caso si vamos, bueno, nosotros en el diplomado que les vamos a estar ofreciendo, pues vamos a darles todas las bases y todas las formas de utilizar los aceites esenciales y todos los riesgos que pueden tener con ellos. Los más importantes y los más, bueno, existen diferentes, pero los más comunes podrían ser un dolor de cabeza o un descompensar la presión de la persona que no está, pues bien, no está padre, este, porque podríamos estar utilizando dosis inadecuadas, dosis o demasiado altas o aceites esenciales que se contraponen con alguna condición clínica de esta persona, entonces ahí nosotros estamos pues causando un problema. Entonces pueden ser dolores de cabeza, descompensar la presión, es decir, subirla o bajarla, irritar la piel o las mucosas, existen aceites esenciales que de hecho solamente de empezar a percibirnos, pueden ser irritantes en mucosas, irritantes en la piel, por ello no van directos sobre la piel, siempre tienen que ir de alguna forma portados y en este caso pues en todo lo que ustedes aprenderían a hacer que serían jabones, cremas, shampoos, enunguentos que son los correctos para portar o para colocar los aceites esenciales en un producto que después ya podemos utilizar sobre la piel. Algunos pueden manchar la piel, los que son fototóxicos, básicamente todos los aceites esenciales de cítricos son fototóxicos, si yo me coloco aceite esencial de limón, de naranja, de toronja y me salgo a asolear o tengo que hacer cosas en la calle y me asoleo, lo más seguro es que se me genere una mancha. Algunos son neurotóxicos por la cantidad de óxidos o cetonas que contienen, pueden llegar en grandes cantidades a matar las neuronas de la persona. Algunos son abortivos, sobre todo los que son muy calientes, los de especias como la canela, la pimienta, el orégano que son muy calientes y entonces si la persona está embarazada pues nosotros podemos provocar un aborto por ese calor que estamos poniendo en esta persona y aparte porque son este, provocan el movimiento o el espasmo del útero. Algunos son convulsivos y bueno, si la persona tiene, bueno, sobre todo si la persona ya padece de algún tipo de epilepsia o algo, pues entonces podemos generarle un episodio de, pero bueno, aunque la persona no la padezca, nosotros podríamos generarle un episodio de convulsiones. Este, no se utilizan durante el embarazo. en los dos primeros trimestres es importante que se eviten que no se utilicen los aceites esenciales porque independientemente de cómo le caigan a la mamá, estos van a ir a tu rente sanguíneo y entonces van a llegar a los bebés y no sabemos cómo el bebé pueda reaccionar ante estos químicos porque son químicos que están llegando directamente a él en un cuerpo en formación, en un cuerpo que su hígado no está terminado y que no puede procesar todo este tipo de químicos que están llegando directamente a él. En personas con problemas renales o que tienen algunos tumores hay aceites esenciales que no son indicados para personas con problemas renales y hay aceites que no se pueden utilizar en personas que ya han tenido tumores o que tienen sospecha de tumores. Hay otros que sí, pero hay unos que no. Entonces, por eso es importante conocer la seguridad de los aceites. En adultos mayores, porque los adultos mayores muchos ya traen enfermedades de tiempo, enfermedades crónicas y porque aparte ya su cuerpo ya procesa menos todo lo que nosotros estamos colocando en él y los aceites esenciales recordemos que son concentrados muy, muy fuertes de plantas. Son, como yo les decía, poner un kilo de planta en una taza de té. O sea, es algo muy, muy concentrado. Entonces, los adultos mayores podrían no procesarlos correctamente. Para los adultos mayores, pues, existen dosis pequeñas. Este, hay aceites que no se les deben de poner y también su piel, en el caso de los cosméticos que nosotros podamos hacer, pues, su piel es muy delgada ya, su piel ya es, es de otra, digamos, ya perdió ciertas propiedades y entonces nosotros también podríamos dañar esa piel con un producto que no vaya adecuado. en bebés no se utiliza, de preferencia no utilizarlos, solamente existen a lo mucho un par de aceites esenciales que se pueden utilizar en bebés y eso muy restringido o cuando sea realmente necesario y también puede causar desequilibrios generales al tomar nosotros un aceite esencial que no era adecuado para nosotros, pues, entonces, ahí podemos empezar a desequilibrar el cuerpo y a veces hacerlo con algo que no pensaríamos, por ejemplo, empezar a desequilibrarnos porque empezamos a usar una crema mal, con un mal uso de aceites esenciales o porque empezamos a usar un shampoo o porque empezamos a usar, no sé, un bálsamo labial, pues, la verdad es que vamos a empezar a tener estos desequilibrios y al principio nadie va a pensar que puede ser el shampoo o que puede ser el bálsamo labial y nosotros al continuarlo utilizando hasta que nos, bueno, nos demos cuenta de que este es el producto que nos está causando este daño, pues, entonces, podría pasar suficiente tiempo para generarnos ya problemas clínicos. Por ello, es muy importante que si ustedes van a utilizar aceites esenciales, se acerquen a alguien que conoce de aceites esenciales. En este caso, en AdMASPA, pues, está el maestro José Soriano, que es el que conoce todo de aceites esenciales. En el caso de cosmética natural, estoy yo, que también les puedo dar algunas recomendaciones. todo esto se ve en el diplomado, pues, más a fondo, se explican los aceites esenciales, se explica cuándo sí, cuándo no. Entonces, es muy importante que no lo tomen a la ligera. Actualmente, las empresas lo toman como yo quiero vender y no ponen como atención en todos estos daños que podrían estar causando. Entonces, sí, es bien importante que lo tomen en serio y que si no saben algo, pues, mejor lo consulten antes de utilizarlo, ya sean ustedes mismas o en dárselo a otra persona. ¿Dudos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya saben, todo lo que necesiten en el chat y yo se los voy respondiendo. Ahora vamos a hablar de mitos y realidades sobre los aceites esenciales y aquí hay muchísimos. Yo solo puse como los más importantes, pero si ustedes conocen algún algo o tienen alguna duda, pues, nosotros lo podemos comentar. Aquí me comentan que alguien leyó el caso de una persona que resultó alérgica a la lavanda. Sí, la lavanda es una planta como todas las plantas y puede generar alergias de cualquier tipo. No es raro, uno podría pensar que no, pero sí, existen, acuérdense que para las reglas siempre existen las excepciones y en el caso de los productos naturales, pues, no son hipoalergénicos. Entonces, sí se puede dar el caso de que alguien sea alérgico a algún aceite esencial, aparte de que también se da el caso de las personas que rechazan algunos olores. Hay quien puede rechazar la lavanda, hay quien puede rechazar la rosa, hay quien puede rechazar a lo mejor el sándalo o el incienso, entonces también eso pues tiene que ver mucho con su memoria olfativa. Este, bueno, ¿se pueden ingerir disueltos en agua? No, los aceites esenciales son únicamente liposolubles, es decir, solamente son solubles en aceites, mantecas, ceras, todo lo que sea oleoso y en alcohol que son los dos vehículos como los que más se pueden utilizar. Este, no son solubles sin agua y existen, yo misma he visto que hay personas que les recomiendan de algunas marcas, este, algunos compuestos o de aceites esenciales, unas sinergias para reducir peso, para dormir mejor, este, para vitalidad y todo este tipo de situaciones que les recomiendan poner cierta cantidad de gotitas, de 8 a 10 gotitas en un vaso de agua y que se lo tomen. No, el aceite esencial en este caso no se está disolviendo en el agua por mucho que lo agiten, por mucho que le den, que agiten la botella o que lo estén moviendo, no se va a disolver, lo único que va a hacer es que se va a dispersar en pequeñas gotitas, en pequeñitas, pequeñitas gotitas que se van a ir directas con el agua a nuestro estómago y dependiendo de qué tan sano tengamos el estómago es que tanto daño nos puede ir haciendo porque bien nos podré, el aceite esencial está entrando puro, o sea, está entrando sin disolverse en nada porque está en pequeñas gotitas y está entrando directo. Este aceite esencial puede empezar a generar una gastritis, un dolor de estómago, pero si lo seguimos tomando y nuestro sistema digestivo ya está lesionado o dañado, pues puede hacer una perforación, puede generar daños realmente importantes porque se está yendo directo y los aceites esenciales son muy fuertes y muy corrosivos en el caso, bueno, pueden corroer el esófago y el estómago. sí, esa mezcla digestiva no se debe tomar porque incluso he visto mezclas digestivas de aceites esenciales que no se, de cosas que no se comen. ¿Los aceites esenciales se pueden ingerir? Sí. ¿Quién les los puede dar a ingerir? Una persona que sea un aromaterapeuta clínico que conoce cuál es la dosificación y cuál es el vehículo en que ustedes lo pueden comer. Tampoco es que se los den en gotitas y así échense los directos o en agüita. No. Existen vehículos así como en cosmética, cremas, geles, champús, existen vehículos en alimentos que son los ideales o los correctos para nosotros poder ingerir un aceite esencial. Esa es una. Entonces, tendrían que consultar a un aromaterapeuta clínico para saber si pueden o no consumir un aceite esencial. La otra, este, de los aceites esenciales que se pueden consumir o ingestar básicamente son los aceites esenciales cuyas plantas o flores se pueden comer de manera natural. Ustedes se pueden hacer un té de romero, un té de orégano, un té de canela o, por ejemplo, la pimienta, el orégano. Pues, si son plantas comestibles, entonces, el aceite esencial resultaría procesable por nuestro cuerpo al ingerirlo. Pero he visto mezclas digestivas que tienen, una vez vi una que tenía mirra y otra que tenía, me parece, que es cedro. Y nosotros ni comemos mirra ni comemos cedro. Entonces, no son aceites esenciales que sean digeribles por nuestro sistema. Y entonces, ahí es donde vendríamos a ver los problemas que nos puedan causar los aceites esenciales, no solo en el sistema digestivo, bueno, en el estómago, esófago, sino también en el hígado porque se están acumulando de manera importante o también a nivel de sistema excretor, en vejiga, en órganos que se quedan porque no sabe qué hacer el cuerpo con ellos y entonces los retiene. Y tampoco en cápsulas porque pues la cápsula básicamente se va a romper en el estómago y pues se va a soltar al aceite esencial pues natural o libre así puro porque no va en ningún vehículo. Entonces, les digo, para ingestarlos existen vehículos especiales y eso solamente un aromaterapeuta clínico les puede indicar. Y normalmente la ingestión es como ya un paso pues ya avanzado si otro tipo de terapias no han funcionado o si ya el problema es muy, muy, muy localizado y si realmente se necesitan ingerir. De lo contrario, no se deberían ingerir los aceites esenciales. Todos encuentran otros vehículos en los que se pueden aplicar y que no son tan dañinos como en este caso tomarlos así. Este, bueno, este sería el primero. No van disueltos en agua, no los tomen disueltos en agua, se los diga a quien se los diga, no lo hagan. Este, se pueden usar en bebés y niños. No, solo hay dos aceites esenciales que se podrían utilizar en bebés y en niños, pero de preferencia no. Nuevamente les digo su, básicamente lo que procesa que sería el hígado de los niños y de los bebés no está completamente maduro, no ha terminado de procesar toda clase de sustancias, su hígado. Es por eso que la alimentación en los bebés pues va de a poco, va lento, no nacen y ya les metemos un pozole. Entonces, tiene que ir como madurando este hígado para entonces ir procesando todo lo que tiene que procesar, lo que después va a procesar y en el caso de los aceites esenciales pues podemos generarles un daño porque su cuerpo no sabe qué es, no sabe qué hacer con él, lo va a empezar a acumular y después le puede generar ya un daño a nivel hepático o en cualquier otro lugar. Entonces, de preferencia en bebés y en niños no utilizar aceites esenciales o si se van a utilizar, utilizarse de manera, solo los que sean seguros y de manera indirecta, o sea, a lo mejor en un difusor en el cuarto, a lo mejor en una pequeña brisa, pero no directamente en su cuerpo y mucho menos dárselos a beber o ponérselos en su agüita para el baño porque nuevamente aunque lo pongan en el agüita para el baño están puros, están en pequeñas gotitas puros que pueden empezar a quemar su piel, entonces no ponerlos así. Otro dato, bueno, sería si se pueden utilizar en el embarazo, no se pueden utilizar en el embarazo, al menos no en los dos primeros trimestres de este, no se pueden utilizar, hay aceites esenciales que ya para el momento del parto son muy benéficos, ayudan a la mamá a que el proceso sea más rápido, pero durante el embarazo no es recomendable utilizar los aceites esenciales. Como ya les había dicho, porque no sabemos, el cuerpo cambia y está en otro proceso durante el embarazo, entonces no sabemos en ese momento cómo la mamá pueda procesar los aceites esenciales y también no sabemos qué tanto se está pasando al bebé de aceites esenciales y que nuevamente el bebé no puede procesar. Entonces, de preferencia no se utilizan aceites esenciales en el embarazo a menos que consulten un aromaterapeuta clínico que les indique cómo lo van a hacer. ¿Son lo mismo los aromas y los perfumes que los aceites esenciales? No. Los aceites esenciales, como ya les expliqué, vienen derivados de las plantas, destilados de ellas o a lo mejor por medio de solventes, pero vienen derivados de las plantas y lo que conocemos como aromas y como perfumes son compuestos químicos, aromáticos que se mezclan entre ellos para darnos cierto aroma o cierta nota olfativa, pero no son destilados de plantas. Algunas cosas son resinas, algunas cosas son hasta de animales. Hay aromas que se utilizan para los perfumes, entonces no son lo mismo los aceites esenciales ni los aromas ni los perfumes. se los digo porque a veces se los venden como lo mismo e incluso los venden muy baratos que viene relacionado con el siguiente punto que sí pueden costar todos lo mismo. No, tampoco pueden costar todos lo mismo porque para generar los aceites esenciales algunos se necesitan unas cantidades de plantas importantes. Por ejemplo, para hacer aceite esencial de rosas se llegan a necesitar toneladas de pétalos de rosa para nosotros poder extraer un litro o menos de aceite esencial de rosa. Es por ello que el aceite esencial de rosa es carísimo, pero por ejemplo para extraer aceite esencial de limón o de naranja pues se necesitarán apenas kilos de cáscaras para extraer un litro de aceite esencial. Entonces, no es lo mismo lo que se gasta tanto en planta como en energía como en todo para extraer aceite esencial de rosa que lo que se gasta para extraer aceite esencial de naranja, por ejemplo. Entonces, por eso el aceite esencial de naranja es más barato que un aceite esencial de rosa y así todos los aceites esenciales tienen sus cantidades o su rendimiento y como no todas rinden igual pues entonces tienen diferentes costos. Otra cosa que es bien importante, los aceites esenciales tienen que crecer en condiciones edafológicas óptimas. ¿A qué se refiere esto? A que tienen que crecer en cierta altura, en cierto suelo, en cierta humedad, con cierta cantidad de sol, en ciertas regiones geográficas donde esas plantas van a producir esos aceites esenciales con calidad terapéutica. Entonces, tampoco es lo mismo que ustedes compren un aceite esencial destilado de lavanda de aquí de México a un aceite esencial destilado de las lavandas francesas que es de donde viene el aceite esencial de calidad terapéutica. Entonces, a lo mejor uno diría, bueno, pero es que el de México es más barato porque el de México es más barato porque pues está aquí y todo. No, no es lo mismo. Se llaman condiciones edafológicas, es decir, las condiciones de suelo, las condiciones de altura, de humedad, de zona geográfica que benefician que esas plantas tengan esas condiciones para dar aceite esencial de calidad terapéutica. Entonces, nuevamente, la rosa pues viene de Bulgaria, viene de otros lados, el sándalo de la India, el eucalipto de Australia, el árbol del té de Australia, el romero de España. Entonces, sí es bien importante que el aceite esencial venga de las zonas geográficas de donde se conoce que traen las propiedades benéficas para nosotros. Entonces, aunque nosotros intentemos destilar nuestro aceite esencial en nuestra casa, tampoco va a tener las mismas propiedades terapéuticas y esos aceites esenciales caseros podrían resultar tóxicos. Entonces, es muy importante también en este aspecto pues conocer que si van a destilar, qué van a destilar y por qué, ¿no? Y no usarlo así a lo, bueno, no usarlo como si fuera lo que se está comprando. Es por eso que no todos los aceites esenciales pueden costar lo mismo. Desconfíen cuando llegan con alguien y le preguntan ¿cuánto cuesta el aceite esencial de limón? 100 pesos y el de sándalo 100 pesos y el de rosa 100 pesos no son aceites esenciales, son aromas o son fragancias que a lo mejor pueden utilizar para difusor o así, pero no pueden utilizar estos como aceites esenciales. Hay una empresa que solo, que los produce solo de India, por ejemplo. Por ejemplo, va a producir solo los de la India y entonces esa empresa si cuenta con las destiladoras en el lugar, entonces sí son buenos aceites esenciales y también te vas a dar cuenta que no tiene todos los aceites esenciales, o sea, no podría tener eucalipto, no podría tener árbol del té porque no son de la India. Ahí también es una forma de nosotros verificar la calidad de esos aceites esenciales. también no pueden ser tan baratos, ya les conté, sobre todo la rosa, la rosa es como la típica que encuentran en cualquier, bueno, no en cualquiera, pero la mayoría de los que venden aceites esenciales, muy barata, no es aceite esencial de rosas, ya les dije yo, es muy caro producir aceite esencial de rosas, entonces, desconfíen de ese tipo de productos que saben o que van a, no van a tener un efecto terapéutico, a lo mejor si el olor y si les gusta el aroma, pues adelante lo pueden utilizar como aroma, como ese gusto del aroma, pero tengan conciencia de que no, este, no tienen, este, esa calidad terapéutica que ustedes necesitan. Si, ya de las, de las empresas de aceites esenciales, yo ya, pues, hay que, hay que verificar que realmente sean los aceites esenciales, pedirles fichas técnicas, el estudio que se utiliza para saber que un aceite esencial es confiable, se llama cromatografía de gases, cromatografía de gases, y si la empresa cuenta con las cromatografías de gases de sus aceites esenciales, entonces, ahí sí pueden tener la certeza de que los están estudiando y están saliendo aceites esenciales con calidad. Bueno, y que les expliquen sus cromatografías, también eso es importante. Entonces, no pueden costar todo lo mismo ni ser muy baratos, sobre todo, desconfíen del arroz, el sándalo, que son caros y que los ven muy baratos, ya saben que no están, no son aceites esenciales reales. ¿Existen aceites esenciales de coco, durazno, manzana, mango, melón, sandía? no, no existen aceites esenciales de frutas, las únicas, bueno, de estas frutas, las únicas frutas que hacen, que producen aceite esencial son las cítricas y es la mandarina, la naranja, el limón, la bergamota, la toronja y creo que son todos. Solamente los aceites esenciales cítricos sí son naturales. Los aceites esenciales que les venden de coco y de durazno y de mango y de fresas no son aceites esenciales, son aromas porque ni el coco ni el durazno ni el mango ni el melón dan aceites esenciales. Lo que hace que las frutas huelan son moléculas totalmente diferentes a las que yo les hablaba hoy de los isoprenos y los monoterpenos y los esquiterpenos. Son moléculas totalmente diferentes las que huelen en las frutas, entonces no tienen propiedades terapéuticas. Entonces, si se los llegan a vender, no es cierto, no son aceites esenciales. Son aromas de coco, durazno, manzana, de cualquiera de esos, pero no son aceites esenciales. Se los digo porque también ya los venden como en todas partes y no, tampoco son aceites esenciales. Y bueno, ¿puedo ponerle mucha cantidad de aceites esenciales para que huela mucho mi producto? No, tampoco. Existen reglas, existen tablas de dosificación y existen dosis máximas para utilizar cada aceite esencial, cada uno por sus propiedades y por sus contraindicaciones que puedan tener. Tiene una cantidad de dosificación que nosotros no podemos rebasar. En el caso de la cosmética, bueno, la aromaterapia en cosmética, pues sí existen parámetros bien establecidos que no debemos rebasar porque son productos que vamos a estar utilizando constantemente, que puede utilizar otra persona de la familia, que van a estar dejando el rastro aromático en el lugar donde lo estamos utilizando, entonces no podemos utilizar, aunque digas, es que me gusta muchísimo y lo quiero agregar mucho, no, para todo existen parámetros y existen bases o puntos que no podemos nosotros rebasar de los aceites esenciales y obviamente pues ya si se inclinan por otra rama de la aromaterapia como la aromaterapia clínica o la psicoterapéutica, pues entonces ahí también hay puntos o hay referencias de dosificación que tampoco se deben pues rebasar. Bueno, este es el tema del día de hoy, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, otro mito que se sepan, otra duda que tengan sobre los aceites esenciales? Lo pueden hacer sobre el chat. El día de mañana vamos a estar viendo ya las preparaciones cosméticas naturales vamos a hacer dos preparaciones en los primeros cosméticos naturales que son los que ganaron en base a la encuesta que estaba publicada en el grupo de Facebook que es el jabón de glicerina facial detox y también vamos a aprender a hacer una brisa para un sueño reparador. el día de mañana van a ser las dos preparaciones van a ser totalmente en vivo quedan grabadas igual que las clases anteriores para que aprendan a preparar estos dos productos y empiecen con sus primeros pasos en cosmética natural quienes no los han dado pues esta es una buena forma de empezar los diplomados el de por módulos ya empezó en el caso del de módulos no hay ningún problema porque cada módulo abarca un tema completo empieza y termina ese día y no se va relacionando con otros módulos o no en todo pero de todas formas lo que tenga que ver en relación con otro módulo pues de todas formas se vuelve a explicar en este el 16 de octubre sábado es el módulo de jabones líquidos se hace base de shampoo base de gel de ducha acondicionador espuma facial entonces ese es todo un día y se llevan todos sus productos y el de el online el diplomado online comienza el día de mañana a las 5 de la tarde es todos los viernes hasta dura 6 meses hasta mayo este todas las clases ahí también quedan grabadas ustedes las pueden volver a consultar sin ningún problema y bueno tendrían hasta mañana antes de las 5 para 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 inscribirse y que se les entreguen todos los 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 links para poder ingresar y que se les mande su material o lo que necesiten este para el costo hay que consultar a la chica de no sé si está aquí pueden dejar por favor este su 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 dejen su comentario en este en el grupo de Bilib en alguna de las de las publicaciones ahorita vamos a poner una publicación que diga información sobre sobre diplomados y ahí denle para que nosotros podamos mandarles la información de los costos eso no los estoy manejando ahorita pero ahí lo pueden ir viendo y también ahí les apoyan con la parte de la inscripción también este pueden consultar el temario completo en la página de Atmespa listo bueno ahí está Nuria por si ahorita ponemos en el grupo información sobre diplomado y ahí por favor dejen su nombre o su punto o su comentario para que nosotros les podamos mandar la información completa ya sea vía whatsapp o vía messenger tienen alguna otra duda pregunta comentario algo que hayan oído a ver ahí está un teléfono para información sobre el costo sería el 55 74 58 28 72 por si necesitan información y todo bueno pueden hablarlo con ella y ella ya les explica todos los datos y nosotros vamos viendo todos los puntos muy bien pues me dio mucho gusto que estuvieran aquí por tercer día que estemos hablando de la importancia de la cosmética de utilizar la cosmética el día de mañana ya hacemos nuestras preparaciones espero que que los puedan ustedes replicar hacerlas este ya se viene navidad podrían utilizar las preparaciones de mañana para hacer sus regalos para consentir a todo el mundo para que vean lo nuevo que están haciendo y si nos vemos en los diplomados pues adelante ahí les voy a enseñar muchísimas cosas más si tienen dudas pues ya saben que las pueden ir consultando se queda el grupo para que si tienen dudas pues lo podemos ir consultando mañana la clase también es a las 7 de la noche igual de 7 a 8 y este y ya pues ahí nos vemos cualquier cosa pues ya saben pueden escribir incluso en el grupo pueden escribir en alguna publicación para que nosotros tomemos en cuenta y les contestemos muchas gracias a todos gracias por estar aquí y entonces sin más por el momento que tengan linda noche y nos vemos mañana linda noche a todos el diplomado en línea a ver perdón el diplomado en línea en otro horario bueno ahorita queda bueno queda grabado por si no puedes estar en las clases en vivo y se pueden anexar pero me parece que sí que hay planes de iniciarlo en fechas bueno posteriormente en otras en otras fechas listo muchachos nos vemos hasta mañana chau Gracias por ver el video.